Solo es presionarlo. Ya le dieron. Vayan adentro. Levanten el arma. Estoy bien, muchachos. No. Ya le dieron. No sé. Ya le dieron. Ya le dieron. Ya le dieron. Ya le dieron. Pape, todo dentro de la cabaña, porfa. Ya le dieron. Lo vieron. Faltan dos. Faltan dos. Dos. Ya le dieron. Ya le dieron. Solo queda un amarillo. Ya le dieron. 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 Lo vieron. Lo vieron. Lo vieron. Lo vieron. Ya le dieron. Lo vieron.